En la última cascada, en la cabaña de los Siete Enanos, está Blancanieves. Ella es toda belleza. Blancanieves está enterrada lejos de aquí. Mi sirviente me trajo las pruebas. Aquí tengo su corazón. Blancanieves aún vive, y aún es la más bella. El corazón de un jabalí es lo que guardas ahí. El corazón de un jabalí. Me traicioné. El corazón de un jabalí. Es la magia que el mundo hace gozar y soñar y vivir en paz. El corazón de un jabalí. El corazón de un jabalí. Esto no es una manzana ordinaria. Esta manzana tiene magia. ¿Tiene magia? Sí. Si la pruebas, todos tus deseos habrán de ser de ver así, linda. Piensa en lo que más deseas. Muérdela. 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 Me siento muy mal. Me quedamos salida. ¡Ah! ¡Prontos con clara! ¡Yo soy la voz linda perfecta ahora! La voz como de la abriguita. La voz como de la abriguita. ¡Prontos con clara! ¡Prontos con clara! ¡Prontos con clara! ¡Prontos con clara! ¡Un aplauso! Ella fue nuestra primera participante para el concurso femenil de cosplay. Ella es Greta Galar, con su presentación de Blancanieves, de la película Blancanieves y los siete enanos.